Hace 60 años se elaboró el documento base para que el 2 de mayo de 1952 el Ministerio de Agricultura y Cría elaborara la declaratoria del Parque Nacional Sierra Nevada. Se está celebrando el 60 aniversario del Parque Nacional Sierra Nevada. Nosotros hablar de 60 años del Sierra Nevada realmente es poco. Poco porque, bueno, administrativamente esa es la responsabilidad que le toca al Estado, pero el parque tiene millones y millones de años. Es así como a lo largo de seis décadas se han protegido ecosistemas propios de la región andina, flora y fauna endémicas que califican como únicas en el mundo, además del vital reservorio de agua para consumo humano y para abastecer el riego de cultivos, que sin duda alguna contribuyen con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la nación. Que el pueblo entienda que tenemos que hacer más hincapié en el tema de la conservación y la protección. Aquí hay una exposición de fotografías que data de los años 30, donde se esquiava en el Pico Espejo. Y si ustedes ven las fotos que tenemos allí y vemos ahora a nuestra sierra, pues nos damos cuenta que ya prácticamente el hielo desapareció. Esta sierra que tanto ha dado a nosotros como merideños, que tanto ha dado al país, ha sido ícono de inspiración para el padre de las letras merideñas, don Tulio Férez Cordero. Ha sido también un laboratorio extenso, gigante, para los estudiantes de lo que en algún momento fue la Escuela de Peritos Forestales. Y también un gran laboratorio para todos aquellos que han querido estudiar lo que tiene que ver con la ciencia natural. Asimismo, ha sido espacio para grandes hazañas de los andinistas, para grandes hazañas de excursionistas, que en aquel momento disfrutaron de una sierra nevada con vastas extensiones de glaciar y que lamentablemente, por consecuencia del calentamiento global, nosotros pues hoy vemos mermados esos glaciares. Recientemente, como uno de los tantos obsequios que merece el Parque Nacional, se concluyó la fase técnica del proyecto de actualización de los planes de ordenamiento y reglamento de uso de los Parques Nacionales Sierra Nevada y Sierra de la Culata, que dando el compromiso por parte de las instituciones del Estado y del colectivo en general de garantizar en el menor tiempo posible la realización de la consulta pública de tan importante proyecto. En un momento de efervescencia política a nivel mundial, donde se están agotando nuestros recursos naturales, donde indiscriminadamente la industrialización sigue avasallando y sigue dominando los espacios vitales para la sobrevivencia del ser humano, pues nosotros hacemos un llamado a la reflexión, a la colectividad, al pueblo de Mérida, al pueblo venezolano, para que sigamos fortaleciendo el socialismo. Esto es un compromiso incluso hasta ético. El sexagésimo aniversario del Parque Nacional Sierra Nevada lo seguiremos celebrando en grande, con el compromiso de seguir resguardando sus espacios naturales, sin dispersar la lucha por la concientización de los seres humanos. Proteger la naturaleza es estrictamente necesario, es garantía de vida y obligación ético-moral para la construcción del socialismo, ofreciendo un camino de reconstrucción a nuestra humanidad. Y eso es fácil de lograr. Si nosotros incorporamos a los poderes locales, el gobierno nacional y el gobierno regional, conjuntamente con el poder popular, yo creo que podemos darle otro matriz, una nueva dinámica a lo que es la política de vigilancia y control y a lo que es la política de conservación y protección de nuestros recursos naturales. Un mensaje que debemos de abrir los ojos y cuidar y mantener el parque, las zonas de Páramo, porque ahí es donde está la vida y cuál es la vida es el agua. Si nosotros no las conservamos, no las protegemos, no vamos a tener vida para el futuro.